Su primera rodada es del 23 de abril. Esta rodada se hace con dos objetivos. Uno es fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte y también hacer conciencia con esta temática que vamos a tener del Día de la Tierra. La bicicleta es el medio de transporte más sostenible debido a diferentes puntos, pero hoy quisiera mencionar los tres. El principal es que uno consume combustible, mejora la calidad del aire para todos y ayuda a reducir la contaminación por los productos. Pero también tiene muchos beneficios en nuestra salud, como lo son que fortalece el sistema circulatorio, oxigena el cerebro y combate el estrés, y quema calorías y reduce el colesterol. Así es que los invitamos a todos a que puedan formar parte este 23 de abril en esta rodada que está produciendo INCUESCALA de Negocios en colaboración con el Ayuntamiento de Puebla, Bike Rights and Fun. Y esta invitación es anunciar y pedirles que a Tario Bici sea su primer paso hacia la sostenibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias.